se enfocó en algo, en alguien cuando tenía que estar enfocado en la guerra en lo que Dios le envió a hacer y usted si no oye mis palabras y sigue como usted quiera va a notar que siempre tendrá un sube y baja espiritual porque al enfocarlo incorrectamente vamos a perder fuerza espiritual y no vamos a poder ser efectivo en nada de lo que emprendamos algunos de ustedes que vinieron están tan secos espiritualmente que si le cae un poco de agua se evapora porque se han enfocado tanto en sus dolores en sus necesidades en sus enfermedades y en sus problemas que no tienen chance de mirar el milagrero el que libera y el que lo va a ayudar por eso en esta mañana vamos en esta tarde toca el que te queda al lado enfócate porque Dios tiene cosas grandes porque Dios tiene cosas grandes para tu vida ahora si hay algo que puedo resaltar y que puedo alabar de la acción de Elías a pesar del desenfoque algo que acaba de bajarme y que si debo de resaltar es que el título habla de este hombre también porque el título dice Elías huye a Oré es decir estoy desenfocado pero voy a caminar a donde me pueden enfocar estoy perseguido pero historialmente en Oré es donde puedo encontrarme con Dios Elías no huye a otro lugar el huye a un lugar donde históricamente hay encuentro con Dios Elías no se refugia en el reino o en la casa de la viuda el podía decir yo voy para la casa de la viuda pero el dijo no en la viuda no en la casa de la viuda no es que vive Dios Dios se le aparezó a Morsén en Oré Dios se revela en el monte Sinaí monte de Dios y quiero concluir ese es el punto principal el segundo punto a donde te está refugiando hacia donde está yendo gracias por su entusiasmo alabo la gloria de Dios Elías huye a donde huye a donde huye el huyó pero huyó a donde lo podían restaurar así que cuando el ángel lo encontró no le encontró camino a la casa de la viuda lo encontró camino a un encuentro con Dios y el ángel le dijo hay cosas que hay que arreglarte en el camino no, no otras cosas te la vamos a arreglar tus días no han terminado vienen días de gloria vienen días de poder vienen días de encuentro con Dios vienen días de señales y prodigio hay alguien que diga estoy afligido pero me dirijo a Dios estoy solo pero me dirijo a Dios me siento cansado pero voy a Dios porque Él es descanso para todos nosotros Él era paz para nuestras vidas escucha esto el título te dice estoy cansado estoy desenfocado estoy asustado me quieren matar pero tengo una dirección voy a hablar con Dios huye a oré don que es oré monte Sinaí todas esas pequeñas montañas representan el oré el Sinaí a donde la salsa alde a donde Moisés tiene llamado a donde el palo se convierte en serpiente a donde se reciben los mandamientos a donde Dios baja con su gloria a donde el fuego desciende hay alguien que alaba a Dios a donde los ángeles caminan Elías dijo estoy afligido pero tengo una dirección yo sé a donde voy a ir yo sé a quien voy a ir yo sé a quien me voy a dirigir estoy mal pero sé quien me puede poner bueno estoy enfermo pero sé quien me puede sanar hay gente aquí que vinieron como Elías huyendo de la aflicción pero llegaron aquí en esta hora y aquí Dios lo va a encontrar y aquí van a tener un impacto de Dios y aquí algo va a cambiar sigo paro huyó pero huyó a donde podían restaurarlo como quiere usted restaurar su vida espiritual si cuando tiene problema usted huya de su tío impío que no conoce nada de Dios sigo paro sigo paro dile al que te queda al lado escucha 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 como va a ser que cuando tiene problema matrimonial huye a donde huye a de la que está divorciada usted no se va a restaurar habrá alguien que alaba a Dios te sienta afligido huye a donde alguien tenga gozo te sienta enfermo huye a donde alguien tenga donde sanidad ve a donde te pueden restaurar ve a donde te pueden levantar y voy a terminar monte de Dios monte oré monte de Dios es el mismo monte que Moisés se encuentra con Dios es el mismo monte donde se le hace llamado y que pasó con el día alabo a Dios no te enfoque en la aflicción no ponga tus ojos en la crisis no ponga tus ojos en los perseguidos si Cristo se detiene a poner sus ojos en los que no creían en Él no hace milagro óyeme no te enfoque en cosas que no te producen en fe que no te hacen crecer que no te empujan al propósito de Dios que no te acercan al plan de Dios en tu vida alaba lo que Él vive deja que Jezabel se muera con to y rabia mira a Jezabel la matan y se lo comen los perros y los Jeú hay alguien que alaba a Dios a Jezabel la mata a Jeú y se lo comen los perros tú enfócate en tus llamados y deja que los perros hagan el trabajo y tú al que tiene que hacer alguien alabe la gloria de Dios hay alguien vivo por este lado hay alguien vivo por este lado hay alguien que cree Elía huye ahora huyó salió corriendo está bien pero ¿a dónde huyó? a oré huyó a un encuentro ¿qué haces cuando estás en aflicción? ¿saben que hacen algunas hermanas y hermanos cuando tienen depresión? a la heladería compran tanque de helado y comienza a mirar novelas que le pongan más triste porque quieren asociarse con alguien que llora igual es 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 tan afligido pero no para en esta alaba a los que viven ¿por qué? ¿por qué en vez de usted comprar helado no se compra una buena adoración y dobla la rodilla y dice afligido pero buscando a Dios solo pero buscando a Dios sin fuerza pero buscando a Dios le garantizo que en pocos minutos en pocos segundos en pocos días ese diablo de aflicción se va ahí y el gozo de Dios te va a envolver sigo paro sigo paro sigo paro hay gente que dice no voy a volver a esa iglesia porque me ofendieron me dijeron que me sentara aquí cuando yo quería sentar aquí oye por cosas tan sencillas tú vas a perder la presencia hoy cuando tu jefe te llama ratón y cuando tu jefe te llama gato y cuando tu jefe te dice de tu tasa de vida imposible tú dejas de trabajar tú vas aunque tu jefe le dé la gana o no le dé la gana entonces aquí a la iglesia no no me miraron mal me picaron el ojo no vuelvo más ah pero que va que justificación tan barata mire el que ama a Dios no le importa a la gente si lo quiere o no lo quiere está concentrado en Dios y no en la gente alguien alabe la gloria de Dios yo vine a despertar a ese día hoy yo vine a decirle que no te enfoques en Jezabel en el dolor enfócate en el Dios que te llamó y vine a profetizar a usted hermano come y bebe porque el largo camino te resta Elías termino enfócate correctamente y aunque esté afligido aunque esté angustiado aunque te sientas solo haz lo que hizo Elías en su aflicción corrió al monte y oré dile a alguien en tu aflicción corre a Dios porque el tiene la solución para todos tus problemas a su nombre Virginia nunca había visto esa parte y Elías huyó ahora tengo miedo pero voy a hablar con Dios me siento perseguido pero voy a hablar con Dios no tengo ganas de hacer nada para Dios pero voy a hablar con Dios no siento deseo de orar pero voy a hablar con Dios cual sea cual sea cual sea cual sea que tu fin sea Dios y no los hombres si pone tu fe en los hombres desfallece porque el hombre es como la yelva del campo que hoy es y mañana deja de ser pero mi Dios es de generación en generación y de eterno a eterno mi Dios no tiene fin así que cual sea tu situación corre a Dios porque solo en el está nuestra solución levanta tus manos levanta tus manos allí los miles que están en las redes yo quiero comenzar a hacer una oración levanten sus manos Dios conoce tus aflicciones Dios conoce el dolorcito Dios conoce lo como te sientes Dios sabe de que estás padeciendo y sufriendo pero hoy acabas de recibir esta palabra cual sea tu situación corre al monte oré si vas a huir huyase a la presencia no de la presencia cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios el pastor Juan Carlos Harrigan presenta el libro comenzando tu día con Dios de Dios